¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos del canal. Mi nombre es Daniel Contreras Torres. Hoy en este video voy a hablar sobre lo que se está haciendo la actividad agrícola. Miren, ahorita estamos aquí en un predio donde hubo lluvia. Y miren lo que causa cuando se deforestan los cerros. Miren, todo esto, miren, se desborda el río, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que detenga el agua además. Entonces, miren, ¿qué materia orgánica quedó aquí? Ya casi se llevó la mayor parte del suelo. Aquí observando esta estructura, que se destaparon las raíces. Entonces, miren como debajo de la copa del árbol están las raíces, ¿no? A lo que le llamamos la zona de la copa. Este, hay que ver y evaluar y hacer conciencia, ¿no? Miren, cómo se lava. Se lava. Entonces, no, no nada más es que estar en el interior económico. Porque la verdad, cada vez que salgo de campo, miren este arbolito, cómo se lo llevó. No hay hora así que lo detenga. Este, daños económicos, pues bastante. Erosión, ¿no? Esto ya, para que se recupere, va a tardar bastante, bastante tiempo, ¿no? Entonces, miren cómo la hojarasca, materia vegetal que estaba cubriendo, se la, ya se lo llevó. Este, también destapó la parte de las, de las raíces. Entonces, aquí teniendo la, la copa del árbol, no sé si alcancen a, a distinguir. Ahí se ven las, las, las raícitas. Miren cómo es el sistema vascular del, del aguacate. También me, me gustó para hacer el video, para ver el sistema radicular, ¿no? Entonces, si se fijan, están en la parte de la copa del, del árbol. Entonces, es muy importante mantener esta parte cubierta, ¿no? Con hojarasca. Ya que la raíz del aguacate, los primeros 30 centímetros, es donde tiene su mayor actividad radicular. Y, y miren, ¿no? Como, como estaba y como la erosión. Entonces, todo esto va trae, va trayendo problemas, 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 ¿no? Mientras más abajo, mayores van a ser los, los problemas, ¿no? Entonces, los invito a, a hacer conciencia.